Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este bonito proyecto. Y bueno, el día de ayer aprendimos a tejer el cuadro. Si ustedes todavía no aprenden a tejerlo, en el primer comentario de este video, ahí se los voy a dejar para que aprendan, ¿ok? Muy bien. Y bueno, pues una vez que los tengan listos, cuatro cuadros exactamente igual, siguiendo el mismo paso o el número de centímetros, ¿ok? Vamos a continuar con el siguiente paso para convertirlos en una linda riñonera que ha sido, pues, petición de aquí de las amigas, ¿ok? Muy bien, pues vamos a iniciar entonces, vamos a tomar nuestros cuadros y vamos a separar uno. Este lo vamos a dejar hasta el final, ¿ok? Vamos a iniciar con los primeros tres. Los vamos a acomodar así y los vamos a unir de aquí a aquí y de aquí a aquí, ¿ok? Los pueden unir con puntos bajos, con puntos deslizados o así como yo, con un trocito de hebra, miren, ¿ok? Así. Entonces primero unimos los primeros dos. Nos vamos despacito, despacito, fíjense muy bien. A mí yo siempre me gusta entrar así, ocultar la hebra entre los puntos. Y luego ya entro por aquí. Voy por aquí y entro en el puro centro, ¿ok? Así. Que todos los puntos ahí más o menos vayan coincidiendo, ¿ok? Para que quede muy bien. Entonces ya estoy aquí y entro nuevamente y me gusta dar un remate para que quede muy bien asegurado. Ahí está. Y ahora sí, que los cuadros queden, miren, por la parte de enfrente, hacia enfrente, ¿ok? Porque esta es la parte de atrás. Entonces que todo esté hacia enfrente. Y vamos a irnos despacito, despacito, punto por punto, así. Que entre muy bien por todo el espacio, o se pueden ir por las espiguitas, pero siempre que todos los queden igual, para que se miren muy bien. Y miren, aquí ya estoy a punto de finalizar, estoy en el último espacio. Aquí vamos a tratar de entrar en la pura esquinita, ¿sí? Y vamos a hacer nuevamente un remate. Entonces así. Para que quede bien asegurado. Aquí ya este podemos cortar, pero me gusta ocultar la hebra un poco. Así, que vaya un poquito escondidita, para que no se vaya a destejerlo. Y corta. Ahora vamos a iniciar de este lado, la unión también, así. ¿Ok? Estos tres cuadros juntos. Entonces de aquí para acá. Que estén por el derecho. Aquí podemos hacer un nudito nada más para que nos ayude. Así. Y hacemos coincidir los espacios. ¿Ok? Oculto un poquito la hebra por aquí. Me subo por aquí, por aquí. ¿Ok? Y entro por todo el espacio. Doy el remate. Para que quede asegurado aquí. Y nos vamos derechito, derechito. A mí me gusta entrar por todo el espacio. ¿Ok? Y vayan apretando un poquito la puntadita. Nada más un poquitín. ¿Ok? Miren así. Para que no se frunten. Y listo. Miren, pues ya estoy nuevamente aquí en el final. Voy a dar puntaditas por aquí. Y siempre me gusta entrar así y dar el remate. Muy bien. Ya quedaron los primeros tres, cuatro. ¿Cómo les queden? ¿Ok? No importa, amigas. Si no les quedan así tan perfectos, ustedes no se preocupen porque esto va a quedar precioso. Muy bien. Ya voy a cortar. Ahora miren, vamos a girar y vamos a hacer coincidir ahora las esquinas. Entonces miren, esta esquina la vamos a doblar aquí. Así. ¿Ok? Podemos colocar unos brochecitos de estos marcadores de punto para que nos ayuden. ¿Ok? Y de este lado vamos a hacer lo mismo. Esta esquina la vamos a unir con esta. Así. Allí está. Vamos a hacer aquí igual. Así. Esto nada más es auxiliar, ¿ok? Nos están ayudando. A ver, aquí se anda saliendo el... ¡Ah! Es el nudito. Ok. Muy bien. Ya quedó listo, miren. Ya está ahí. Ya está nuestra riñonera. ¿Qué nos falta? El cuadro que habíamos dejado por acá en suspenso, ¿verdad? Y listo, amigas y amigos. Ya quedó listo. Bien fácil, ¿verdad? Ay, amiguitas, cómo batallaron para hacer esta bolsa, ¿verdad? Que me la estaban pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y está muy fácil. Bueno. Y vamos a hacer lo mismo. Y vamos a hacer lo mismo. Entonces, miren, aquí ya podemos quitar la marquita nada más para que ustedes vieran la figura. Vamos a agarrar estas dos esquinitas. Giramos, giramos despacito y la marquita la podemos poner aquí, miren, para que no se nos mueva. Así. Y ahora sí, ya estamos listos y listas. Voy a ocultar un poquito la hebra. Por aquí, por allí, a que no se salga, a que no se salga toda. Ahí. Y luego ya al final se le corta ahí lo que sobra. Nada más aquí para poder iniciar. Y luego damos su primer puntada. Su remate. El remate lo pueden hacer así o como ahorita les dije. Así. Y ya nos vamos a ir de aquí a aquí. Derechito, derechito. Que no se les muevan sus cuadros, amigas y amigos. Para que vayan muy bien. Y vamos a ir dando pequeñas puntaditas del tamaño del espacio. Y que no se les brinque ningún espacio, ¿ok? Y listo, amigas y amigos. Aquí ya estoy haciendo un rematito. Así es como debe lucir, ¿ok? Ya unimos de aquí a aquí. Y vamos a continuar uniendo esta parte. Entonces vamos a continuar así, miren. Aprovechando que nos quedó aquí largo, vamos a unir todo hasta aquí. Y luego de aquí nos subimos para acá. Y finalizamos aquí. Entonces, de aquí a aquí. Así. Y ya va a tener aquí la entrada. Entonces nos vamos de aquí para acá. Aquí nos detenemos y luego subimos para acá. Voy a acomodar así para poder agarrar aquí los puntos muy bien. Y continuamos. A ver. Despacito, despacito. Continuamos con esta linda unión. Que vaya coincidiendo, ¿eh? Que coincida, que coincida, amigas y amigos. Para que quede muy precioso. Y miren, aquí ya finalizé de aquí a aquí. Ahora ya nada más esto que nos quedó por aquí. Y ya está listo, amigos. Amigos y amigas. Bien requete fácil, ¿verdad? Y con muy poquito material. Ayer me preguntaban los gramos. Son bien poquitos, miren. Amigas y amigos. Úsenlo. Bueno, yo lo hice así de todo. Así como que muy del mismo color. Pero pueden tejer los cuadros de diferentes colores. Usar todo, todo, todo diferente. Si tienen muchos poquitos. ¿Ok? Así, amigas. Esto no gasta casi nada de material. Y listo. Miren, aquí ya estoy a punto de finalizar. Estoy en el último rematito. Y esto ya quedó listo. ¿Ok? Aquí ya nada más voy a ocultar este... Un poquito la hebra. Para que no se nos vaya a destejer. Más bien a descoser, ¿verdad? Así. Y listo. Amigas y amigos. Miren. Ya quedó la forma. Este es nuestro bolso riñonero. Uy, uy, uy. ¿Verdad? Y ya nada más nos falta el siguiente paso. Yo le voy a dar unas vueltas en puntos bajos. Aquí en esta parte. Y luego le pueden poner un zipper. También le pueden poner el forro. Ya saben, el forro. Miren, antes de iniciar cualquier cosa. Vamos a colocar así esta figura encima de la tela del forro. Y vamos a ir marcando el dibujo. Así. Lo marcamos. A ese dibujo, toda, toda la vuelta le vamos a agregar 2 centímetros de margen de costura. Y luego ya lo une y se lo coloca. También de este lado. De este lado para arriba, dejen 3 centímetros de margen para que lo puedan doblar. Y unir por aquí adentro. ¿Ok? Yo en especial en este momento, amigas, no le voy a poner forro porque no tengo tela. Pero la instrucción es muy fácil. ¿Sí? Colocan esta pieza encima de la tela. La dibujan con un lápiz. Así. Y le dejan 2 centímetros de margen o 1 y medio. Que es más o menos la patita de la máquina. O pues si lo van a hacer a mano, igual, dejen 1 centímetro y medio de margen. ¿Ok? A ese dibujo le hacen otra rayita así, un poquito más. ¿Ok? Para que lo puedan coser, unir y colocar. Por la parte de arriba son 3 centímetros para que alcancen a doblarle un poquito para adentro. Y ya va a estar listo. Bueno, también le pueden poner zíper y le pueden poner también botones o broches de presión. ¿Sí? Vamos a iniciar el siguiente paso. Muy bien, miren, voy a retomar este tono verde, turquesa, que es el mismo que usé aquí. Y vamos a entrar, podemos entrar en cualquiera de los espacios. Pueden entrar en las esquinitas, aquí, 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 donde ustedes gusten. Yo voy a entrar aquí en el centro. Entonces, voy a entrar exactamente en los puntos que quedan así en todo el espacio. Y voy a subir una cadena. Y en cada uno de los espacios que se va presentando, voy a tejer un punto bajo. Adentro de la casita, un punto bajo. Todo el espacio. Por todo el espacio, un punto bajo. Así. Miren, aquí, donde están las uniones, así como se van presentando los espacios, así tejemos. Y estoy entrando por todo. La casita, el siguiente espacio, el siguiente espacio, así. Y en puntos bajos, sin lazada, entramos, jalamos hebra, dejamos dos, salimos por esos dos. Así, amigas, le voy a ir dando toda la vuelta, varias vueltas, ok. Entonces, finalizamos. Y listo, miren, esta vuelta ya está lista, así es como debe lucir por todo el espacio, ok, amigas. Miren, amigas y amigos, así. Y esta vuelta ya está lista, así es como luce. Pueden ir cambiando las vueltas de color o si quieren continuar con el mismo, con el mismo. Una vez que finalicen, simplemente entramos aquí y cerramos con punto deslizado, subimos una cadena y volvemos a iniciar un punto bajo en cada espacio. Para que crezca un poquito esta parte. Así voy a ir tejiendo vuelta tras vuelta, ok. Cada vez que finalizan, cierran con punto deslizado y inician una nueva vuelta. Ya va quedando bien preciosa nuestra riñonera. ¿Sí, amigos y amigas? Bueno, voy a finalizar y volvemos con el siguiente paso. Y listo, miren, aquí ya finalicé, tejí un total de 4 vueltas. 1, 2, 3 y 4, ok, así. Una vez que finalicen, cerramos con punto deslizado, ok. Y sí, creo que sí quedé exactamente en el centro, voy a checar. Voy a ver, me faltó un punto para estar en el puro centro, a ver, creo que sí estoy igualito. Sí, sí estoy en el puro centro, entonces aquí voy a levantar una cadenita para poder abrochar mi bolsa. Como les digo, si ustedes le van a poner un zíper, no hagan este paso, ustedes le ponen su zíper. Yo no tengo zíper tan grande, porque sí es un zíper bastante largo el que necesita, así que yo lo voy a cerrar de otra manera, ok. Entonces, miren, voy a usar un botón y así. Ustedes siéntanse libres de acomodar su bolsa con su necesidad. Si ustedes tienen zíper, le ponen zíper. Si tienen botón, pónganle botón. Si tienen de presión, de esos que nada más son así, o de imán, pues ustedes aquí se lo pueden colocar. Y ya no levantan esta cadena. Pero yo sí se la voy a levantar. Voy a levantar aproximadamente 11 cadenitas. Y voy a cerrar en el mismo espacio con punto de lisa. Voy a subir una cadena y voy a cortar. Ok. Con esta cadenita voy a abrochar mi bolsa. Así. Ahora, fíjense muy bien. Ahorita voy a ocultar las hebras. Como no tengo zíper, y esta bolsa es, pues, elemental como para un celular. Para el celular y para el monedero, ¿verdad? Bueno. Vamos a tomar nuestro celular y le vamos a agarrar la medida. Casi es el del mismo tamaño de aquí, ¿sí? Pero para que no quede tan ajustado, vamos a agarrar un poquito más de puntos. Voy a tomar dos marquitas y más o menos la voy a querer por aquí. Ups, esta se quebró. Y esa marquita se quebró. Así. Y de este lado también, aproximadamente cuatro puntos. Ok. Cuatro puntitos. De cuatro a cinco puntos de cada lado, voy a dejar así este margen para que sea un bolso cómodo. Ok. Así. Para que entre y salga el celular perfectamente. Entonces, vamos a unir este pedacito. Lo voy a unir. Muy bien, miren. Entonces, de aquí a aquí donde puse las marquitas, lo voy a unir. Me voy a ir por adentro de los puntos para que se oculte la hebra. Antes de dar la primer puntada, nos fijamos que sí esté derechito, derechito, derechito. Y ahora sí, me voy a ir entre los puntos. Nada más. De aquí a la marquita. Las que no tengan zíper lo hacen así. Y listo, miren. Aquí ya finalicé. Ya está listo. Así es como queda. Entonces, esta es la abertura de mi bolso. Queda muy bien mi celular. No se atasca. Queda perfecto. Porque pues no tengo el forro ni la otra cosa. El zíper. Entonces, pues así. Ahora le vamos a preparar este de su agarradera. Y le vamos a colocar el botón. Primero pues ocultamos las hebras. Para que no vayan a andar por aquí, por aquí. Para que no anden por aquí, por allá. Queriendose escapar, ¿verdad? Así. Muy bien. Esta hebra ya quedó lista. Y listo, miren. Aquí tengo lista mi cadena. Tejí un total de 87 cadenas. Sí, me las probé y todo. Entonces, vamos a iniciar. Bueno, vamos a subir dos cadenitas más para poder iniciar. ¿Ok? Y en la tercera vamos a iniciar. Una, dos, tres. Con puntos altos. Le pueden tejer esta correa o la que ustedes gusten, amigas y amigos. ¿Ok? Ya saben que yo siempre hago lo más fácil y lo más sencillito. Pero si ya lo quieren más complicado o que les guste otro estilo, lo pueden hacer y simplemente se la colocan y ya quedó. Y listo. Pues una vez finalizada toda la hilera, continuamos. Vamos a subir una cadenita y nos vamos a ir atravesando este punto, miren, con punto deslizado, punto deslizado, hasta llegar hasta aquí. Así. Y vamos a subir dos cadenas y vamos a volver a iniciar un punto alto en cada uno de los espacios. Y estamos entrando por estos que quedaron por aquí porque nos regresaron. ¿Ok? Así. Nos estamos regresando para que la cadenita de inicio quede en el centro. Miren, queda aquí en el centro. Entonces queda completamente cuadradita y no se hace o la nuda ni se frunce. Por eso hicimos ese truco. ¿Ok? Ya se los he mostrado en otros bolsos. En, pues en casi todos los que hacemos, esta es mi técnica y esto es así como yo lo hago. Y espero pues les guste a ustedes. Miren, aquí ya finalicé esta parte. Simplemente nos damos cuenta que vaya derechito, derechito. La acomodamos aquí. ¡Oh, andale! Que vaya derechito, derechito. ¡Ja, ja, ja! Ya se torció. Y la colocamos aquí. Y damos puntaditas. ¿Ok? Así que vaya muy bien. ¿Y qué creen, amigas y amigos? Pues listo. Este bolso ya quedó listo, quedó muy bien, miren. A mí me gustó mucho. Este no lo hice muy largo, entonces ustedes se lo tienen que probar, ¿ok? Antes de hacerlo. Se prueban las cadenas, si les gusta, si no les gusta. Pero a mí me gustó así porque queda muy bonito. Así como que pegadito al cuerpo. Y bueno, pues ahora sí, miren. Ya podemos echar nuestro teléfono. Nuestra bolsa. A ver, ¿esta bolsa qué traerá, amigas? Vamos a ver, vamos a ver. Ah, trae ganchos y de todo. Muy bien. Vamos a echar aquí. Ya para irnos de viaje, ¿verdad, amigas? ¡Ja, ja! Quedó súper bonita, me encantó. Y pues es muy práctica, muy cómoda para llevar para todas partes de aquí para allá. ¡Ja, ja, ja! Y bueno, amigas y amigos, muchas gracias por estar aquí, ¿ok? Por acompañarnos en este lindo paso a paso. Y los esperamos en el próximo, ¿ok, amigas? Los vamos a estar esperando en el próximo paso a paso para continuar tejiendo muchas cosas preciosas y bellas, 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 bellas. ¿Sí? Que tengan un excelente día y que se la pasen muy bonito tejiendo sus bolsos. ¿Ya vieron? Muy fáciles y quedan divinos. Bueno, amigas, el sábado se los modelo, ¿ok? Bueno, nos vemos. Bye. Bye. Pásensela muy bien. Muy bien. Ya saben que los quiero mil. ¡Ja, ja, ja! Los quiero mil, amigas. Bye.